Según la DGI, para el 31 de diciembre del 2018, en el país ya teníamos un stop de 4.350.000. La diferencia o lo que hay que hacer hincapié es que el 55% de esos son motores, que es lo que realmente abulta el tránsito en la calle al tener el problema de educación que nosotros tenemos, un problema grave que es de lo que está ocasionando todos estos tapones, todas estas diatribas que a diario los ciudadanos tenemos que padecer en las calles dominicanas. O sea que, visto esos números, casi menos de 2 millones que son vehículos de 4 o más ruedas, hablando de 1.960.000 por ahí, y los demás, o sea, casi 2.400.000 son motores. Eso así, tú sabes que el parque vehicular se concentra, el 54% de esos vehículos y motores, están en el distrito del Santo Domingo, el Gran Santo Domingo y Santiago, 54%. Con eso estamos diciendo que según la DGI, el 46% de los vehículos solamente estarían para las otras 29 provincias. Eso significa que en esas tres provincias se concentra mucho más de la mitad. Podemos también decir lo que ha venido diciendo Impuesto Interno por más de 8 años. El 76% de los vehículos que están en las calles nuestras están a nombre del género masculino y solamente el 24% a nombre del género femenino. Así pues, el 64% de los vehículos que tenemos están a nombre de personas físicas y solamente el 36% a nombre de personas jurídicas. Al igual que ha ido la economía, que como saben ustedes, en los últimos 20 años se ha mantenido en crecimiento. De esa misma manera, en el año hay un crecimiento entre 200 y 300 y 350 vehículos. Súmese vehículos de cuatro ruedas o más y motores. Moca y la provincia de Payá no están exentas a ese crecimiento. A nivel de la provincia de Payá tenemos alrededor de 100 dealers, donde más de 5.000 personas se alimentan y viven de ese sector de una forma directa o indirecta. Como podemos ver, el caso específicamente de la provincia de Payá tiene que ver con el origen de aquellos talleres donde venía medio país, mucha gente de diferentes pueblos y provincias venían a ponerle los llamados hierros, las defensas y bompers, que en ese entonces los vehículos no los traían, en los años 50, 60 y 70. Y entonces de diferentes pueblos del sur, del este y de todo el país venían a ponérselo. Así el Mocano aprendió a reparar vehículos, aprendió a prepararlos de una mejor forma. Y de ahí entonces fueron saliendo los dealers, la gente que reparaba 3, 5 vehículos, los ponía a las ventas, hasta que entonces ya en los años 90, por ahí, se empezó la importación de vehículos usados y eso permitió que la gente entonces pues trajera vehículos de mayor calidad, de mayor fortaleza. Y de ahí hemos mantenido la tradición de que de todo el país viene gente a buscar sus vehículos aquí a Moca y a la provincia de Payá. Mira, la realidad es que los sistemas políticos, mejor dicho, las últimas fórmulas de impartir política y estos asuntos de la primaria, la separación de las elecciones, eso ha traído mayores contratiempos porque de verdad que el país se distrae un poco en ese tipo de cosas o nos distraemos un poco y entonces abandonamos lo que es la producción. Pero la verdad es que el país, como te decía, en los últimos años ha seguido creciendo de un 3, un 5, un 7 y ese crecimiento de una manera u otra tiene que estar acompañado de los vehículos. Los vehículos, ya la gente no se atreve a mencionar nadie que son un bien de lujo. Los vehículos es el bien que acompaña el utensilio que te ayuda a tú cumplir con tus metas de trabajo, con tus horarios, con tu eficiencia. O sea que ya está en cualquier plan de trabajo que tú tengas, de eficiencia, de viaje, de lo que sea, tiene que estar incluido el plan de un vehículo. Por eso la gente ya alberga. Yo siento que va a seguir creciendo. Tal vez este año 2020 que viene no va a crecer igual. En el año pasado los vehículos que ingresaron fueron alrededor de 350 mil. En este pudiera ser un chismeno de 300. Pero el año que viene no se queda menos de 200 y pico, contando motores y vehículos de cuatro o más ruedas. O sea, si eso ha venido siendo así de acuerdo al crecimiento del país, pues no hay duda que va a seguir el crecimiento independientemente de que vamos a tener entre dos y tres elecciones en este año que viene. Si nosotros estimamos que directamente hay más de 1.500, entre 1.500 y 1.800 empleados directos. Y indirectos entre 5 y 8 mil. Recuerda que detrás del vehículo van los talleres, van las bombas de gasolina, van el que vende la batería, el que vende repuesto, el que repara el vehículo. O sea, hay de todo un poco y hay un amplio sector que vive realmente, los lavaderos. O sea, todo el que tiene que ver con un vehículo de una manera u otra se favorece con el aumento de las ventas. Aquí lo que hay que es ampliar el gobierno que sea, que siga o que venga, ampliar los niveles de educación de la población. Este año, en el año antipasado, 2017, se aprobó la ley 63-17, una ley que incluye todos los parámetros que pueden, que circulan alrededor de nuestro parque vehicular y de nuestras calles. El nivel de educación es el que hay que subirlo, el nivel y de consecuencias también, que la gente sepa que el que se pasa en un semáforo en rojo tiene consecuencias. El que se pasa, señora, la gente no entiende que usted cruzando un semáforo en rojo, usted está poniendo la vida en peligro, no solamente la suya, sino la de los demás. Y esa ley tiene que ver ya con controles a nivel de turismo, a nivel de vehículos de pasajeros, a nivel de vehículos privados, a nivel de toda índole. O sea, que esperemos que esa ley se vaya implantando, se vaya desarrollando, porque también entendemos que no son leyes que son fáciles de tú aplicarla en un mes y en 15 días. Hay que ir aplicando paulatinamente para que la gente la vaya asumiendo y nosotros, los seres humanos, tenemos que entender que vivimos en una sociedad organizada donde hay que respetar las leyes y eso. O sea, que nosotros creemos que esa ley va a ayudar bastante y que también manda la ley a que con los ayuntamientos, el INTRAN conjuntamente con los ayuntamientos son los encargados de organizar el tránsito en cada provincia, en cada pueblo. Pero esperamos que también los ayuntamientos asuman cada uno su deber para con la sociedad y poder regular esto. La sociedad nos pertenece a todos. Yo, por ejemplo, veo en algunas calles de moca las aceras completamente tapadas, que lo cogen para repuesto y para poner los motores. Eso no puede ser, porque por ahí puede ser la abuelita tuya que vaya caminando y no va a poder circular. O sea, que nosotros creemos que hay que tener un poco más de conciencia y los aspectos que, por los cuales creemos que aquí hay muchos vehículos y finalmente somos uno de los vehículos que, uno de los países que menos vehículos tiene per cápita, comparativamente en América Latina. El problema es educación y las pocas, y las pocas autovías, autopistas o circunvalaciones que tenemos que nos ayuden a desahogar los pueblos. Eso es lo que, los dos problemas que yo entiendo que son los más agobiantes, por los cuales se nota que tenemos muchos vehículos y realmente cuando nos comparamos con todos los países de América Latina, somos uno de los que menos vehículos, aquí no hay dos millones de habitantes, aquí no hay menos de dos millones de habitantes, de vehículos, de carros. Eso significa que si somos 11 millones, hay nueve y pico que no tienen carros. Entonces, eso es un déficit grande cuando tú lo comparas con el resto de América Latina, estamos muy por debajo. El problema está en la educación, que tenemos que seguir trabajando fuertemente con ella.